Hola, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo se hace el bed u venedora. Bed es huevo, venedora es tomate. Así se llama en árabe. Y en hebreo se lo llama shakshuka. Este plato tiene más de 130 años. Porque yo me crié con mis abuelas, la abuela paterna de mi mamá. Y nos enseñó a cocinar a su estilo, cómo cocinaban en Siria. En esta olla tengo tres tomates que previamente les puse agua hervida. Les quité la piel. Les quité la piel, les quité la parte del medio. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, todo depende de la cantidad de gente que haya en la casa. Nosotros somos solamente dos y voy a hacer una muestra de cómo se hace este plato. Se va cortando los tomates. Se pueden cortar en cuadraditos. De esta manera. El que lo quiere licuar, lo puede licuar. El que lo quiere procesar, lo puede procesar. También se puede utilizar tomate en lata. O se puede utilizar este tomate que sirve también para tuco. Recuerden que yo vivo en Israel y todo esto está escrito en hebreo. Pero cada uno en su país de origen lo puede hacer. Son comidas sanas. Y muy apetitosas. Yo ahora estoy cortando en cuadraditos. Los tomates. No importa. De qué manera me salga el cuadradito. Porque después, una vez cocinado, esto va a quedar más puré. Ahora voy a intentar procesarlo. Y si el tomate queda entero, no va a pasar nada. Bueno, lo procesé un poco. Le agrego un poquito de aceite. Yo cocino con aceite canola. Aquí está escrito canola. A mí no me gusta el aceite de oliva. No cae bien a mi estómago. Y tampoco me gusta el sabor del aceite de oliva en las comidas. Pero va en gusto de cada uno. Le echo una pizca de aceite. Vamos a encender el gas. Bajamos la temperatura. No tiene que estar muy caliente. Tenemos que dejarlo hasta que empiece a hervir. Una vez que el tomate empieza a tomar hervor, le agrego el ajo previamente picado. Como de costumbre, le quito la parte del medio para que no dé acidez. Incorporo todo el ajo picado. A mí me gusta hacerlo a mano porque me gusta el ajo más grandecito. El que quiera hacer con prensa ajo lo puede hacer perfectamente. Lo vamos revolviendo. Le echo un poquito de sal de ajo. Un poquito de sal. Y le agrego los huevos crudos. De este. Así. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Eso va de acuerdo a la cantidad de gente que haya en la casa. Si hay más chicos, quieren poner seis. Eso va de acuerdo a cuántos huevos coma cada uno y cuántas personas haya en la casa. Esto también se puede poner, el que guste, un poco de pimienta negra. El que lo quiera más picante, le puede poner chile picante. Le pueden agregar páprica dulce, pimentón dulce. Yo lo hice a la manera que a mí me enseñaron mis antepasados. Espero que les haya gustado. Esto se puede comer como guarnición. Con un bife, con milanesa, con pollo. Como cada uno guste. Se puede comer en pan de pita, se puede comer en baguette o se puede comer al plato. Ven, así se va haciendo. Lo vamos a dejar tapado. Cuando los huevos estén bien cocidos, se apaga el gas. Se puede calentar o se puede comer caliente en el momento. Espero les haya gustado el plato. No se olviden de suscribirse y de ponerme un like. Bye. Hasta pronto. Yo creo que... No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.